Bueno, para celebrar que la primavera, pues ya está aquí. Gangas en Dios nos tiene lo que necesitas para esta temporada con los mejores precios. La encargada, aquí está mi Mónica Pascualoto. Qué rico estar otra vez contigo aquí. Pascualoto, que no se ha sacado la loto. Todavía no, pero sí la compro. Y ustedes no dejen de comprar lo que tengo hoy porque los precios inigualables como siempre. Les recuerdo en casita, ese código que tienen ahí en pantalla, le toman fotito para que puedan comprar en cualquier momento. A mí me encanta cuando pruebo bolsos y maletas contigo porque yo sé que tú eres una buena experta en saber dónde está la calidad, dónde ruedan y todo. Venga, ruede conmigo. Ruedes, ruedes, ruedes. Este es un bolso perfecto para las vacaciones, ahora Spring Break, fines de semana. Es de la marca Adrián Vitadini y va a ser tu compañero perfecto porque mira la cantidad de espacio que tiene. No pesa nada, Mónica. Si llevas valija y lo quieres meter dentro de la maleta, tampoco va a tener tanto espacio. Y como es de tela, mira cómo se pliega y no ocupa nada de espacio. Vienen cuatro colores, negro, denín, leopardo y vino. Y el precio, ahí voy, ¿cuánto? 360 dólares normalmente. Yo lo sé qué dolor de bolsillo, pero no se preocupen, 89% de descuento, tan solo 39.99. ¿Sabes para qué me gusta esta? Me la llevo vacía a México y regreso con ella con queso. ¡Ay, qué rico! Ay, el queso no dejan pasarlo, hombre. Bueno, a ver, ¿qué más? Dientes blancos, una dentadura blanca y hermosa sin tener que ir al odontólogo ni pagar tratamientos súper caros. Te lo tengo con esto, que en tan solo una semana vas a poder lograr ocho tonos de blanco en tus dientes. Así que si tienes tus dientes manchaditos por el café, por el vino tinto, por ciertas cosas, pues esta de una manera súper sencilla. ¿Le pones esto o cómo? Le pones esto en tus dientes y luego colocas, lo voy a hacer así, que ese es el tuyo. Entonces te lo colocas así, ahí te lo dejas un ratito que él va a apagarse, él va a decir exactamente el tiempo. Además viene con su bolsita para llevar de viaje si te lo quieres llevar. Atención, 70 dólares normalmente, 79% de descuento, tan solo 15 dólares. ¡Lo quiero! ¡Bailesito del ahorro! Sonrisa incluida, venga. Así es. Mónica, me trae los aretes. Y mira, estos vienen en color plata, en color oro, en color gold rose. Yo tengo puesto hoy los dorados puestos. Viene con chapado en oro de 14 quilates. Además cuenta con medio quilate de brillantes de imitación. Pero miren el brillo que tiene. ¡Brilla increíble lo que estoy viendo! Miren qué bonitos. Mira qué lindos, qué elegantes, se ven puestos y cuando les digo el precio se van a quedar. Hasta pareces el lora de Polanco. ¿Cuántos? 100 dólares normalmente, 80% de descuento. ¿80% tú? ¡19.99, Carla! ¡19.99! Son hermosísimos. Te digo que parecemos señoras de Polanco. Me encanta. Vámonos caminando como señoras de Polanco a la cocina porque Jesus está aquí. Lo probaste. ¿Qué es esto? Esto me fascina porque aquí el tiempo apremia en televisión y esto te ahorra tiempo. Eso es cero grasa. Un air fryer, 90% menos de grasa cuando cocinas. Vean el interior, lo espacioso que es. Otra cosa que me gusta es que miren el material interno, no tiene la cobertura de silicona ni la cobertura de adentro. Miren, tienen tres bandejas, van a poder cocinar, deshidratar. Tiene pantalla LED. Tiene un accesorio increíble también. Viene con el acceso para freír. Tú colocas ahí y va dando vueltica. Un rosti. Un rosti. Ajá. También trae para poner tu pollito si quieres colocar el pollo adentro. Por vueltas, trae tres bandejas internas. ¡Que ganga! ¡Gangazo! No, háblame del billete, por favor. 170 dólares normalmente, 59% de descuento, tan solo 69,99 dólares. Me gusta, como digo yo, lo quiero y lo tengo, lo quiero y lo tengo. Me encanta. Este me lo dejas acá, por favor. Lo quiero y lo tengo. Vamos con este. Este es el gangazo de los dos. Los dos, porque quiero que los prueben. Los dos son buenos en la cocina. Y estos son de la marca Cuisinart. Es una opción inigualable. Son de acero inoxidable. ¡Qué belleza! Mira. Tienen su protector de cuchilla. Vienen codificados por color para que no te confundas y no haya contaminación cruzada. Tienen un recubrimiento antiadherente. Póralo, póralo. Y le puse, no, ya Carleta lo puse. Le puse los tomates aguados que son los más difíciles de cortar. Si los interrumpa, mira. Madre, está bien. Está bien. ¿Qué pasó, madre? Debe estar bien. ¿Quiere algo, quiere algo? ¿Qué estás ganando? ¿Qué quieres? Me urge, me urge darle el precio. Me urge darle el precio de esto. Atención, como es el gangazo, es tan solo 14 dólares con este set de cuchillos. 14 dólares. ShopUnivision.com, te amo, te adoro. Qué padre, yo quiero con... Que quiere todo. Ya sabemos a quién saliste a la tacha, ¿verdad? Oye, qué padre. Familia, para celebrar que ya llegó la primavera, oigan, gracias a Dios, nos trae lo que necesitas para esta temporada y a los mejores precios. Y para eso está con nosotros esta Sparkly Sparkly Girls. Muy bien, ¿qué pasó, Amanda? Sí, así es. Estamos de brillo. Estamos de brillo y ustedes son los que van a brillar hoy con estas ofertas que tenemos. Así que, rapidito escalen el código que ven en pantalla para que vayan a la página de Ganga Sentidos y comiencen a comprar, porque la cosa está buena. Yo sé que tú no eres muy amiga de la cocina, pero con este juego de ollas, hasta tú cocinas, Jess. No cocino, pero me gusta tener las ollas bonitas para que la gente diga, wow, mira la idea. Y estas son espectaculares porque son de acero inoxidable, incluso los sartenes por dentro son de acero inoxidable, lo que son como de categoría profesional. Tienen este borde antiderrame que hace que cuando vas a servir no se te chorree toda la olla. Los mangos no se calientan. Puede entrar, tiene medidas por dentro, sí, señora, ahí lo está viendo. Tiene las medidas, aquí dice, four cups. Así es, puede entrar al horno hasta 400 Fahrenheit, la puedes lavar en el lavavajillas, sirve para todos los tipos de hornillas, incluso las hornillas de inducción. Y el precio que les tengo hoy por este set es increíble. Son 11 piezas, normalmente 420 dólares, 71% descuento, 119. ¿Qué? 119 nada más. Ay, todos los chefs del mundo están gritando. Eso es. Esto está regalado. Véngase para acá. 119, mi mamá, yo lo que pago 400. ¿Qué? Eso es lo que cuesta. Ahora, no hay que salir con la ropa arrugada porque le tengo esta plancha que es lo máximo, es un dos en uno de la marca Salab. Plancha tela resistente. ¿Por qué dos en uno? Te voy a explicar porque tiene plancha de metal como lo están viendo aquí, ya se está calentando. Ok. Y la puedes usar, la voy a voltear aquí, la puedes usar al seco, ¿verdad? Y la puedes usar con vapor. Ah, entonces es una plancha como la típica plancha. Claro, claro. Y también es steamer. Exactamente, pero cuando la utilizas a vapor, que ya la puse a funcionar, es perfecta porque la plancha de metal también se calienta y hace que te elimine las, ahí empezó, ya empezó a botar el vapor, hace que elimine las arrugas de mejor y más rápido. ¿Cuánto cuesta tú normalmente? 100 dólares normalmente, 70% de descuento por esta plancha, tan solo 29, no 29. Mi gente, la quiero y la tengo. Ay Dios mío, por 30 dólares toda la ropa así, miren, planchadita bonita, sin una arruga. Aprendete esto que es, la quiero y la tengo, la quiero y la tengo, la quiero y la tengo. La quiero y la tengo, la quiero y la tengo. Voy con esto. Si tienes problemas para cargar, porque tienes los tacos, los cables y todo esto, te tengo la solución y es esta estación de la marca Aduro. Tiene siete tomacorrientes, tiene dos puertos USB, tiene dos puertos USB-C, es decir, es todo lo que necesitas aquí, solamente lo tienes que enchufar a tu interruptor. ¿Y cuántos dispositivos puedo cargar a la vez? Tiene siete enchufes normales, siete tomacorrientes, tienes los dos USB y los dos USB-C. Además tiene luz nocturna, que tiene tres intensidades distintas para que lo tengas en la noche, 70 dólares normalmente, 71% de descuento, se va para su casa por tan solo 20 dólares. ¡Qué bellecito del ahorro! Ay, puedo cargar la laptop, el celular, todas mis cosas, el iPad, todo a la misma vez. Para ver tus manos, tener unas manos decentes es importantísimo y a veces no las tenemos, no tenemos tiempo, no tenemos el dinero para ir al salón, esta súper oferta, quiero empezar por la cantidad de paquetitos que se van a llevar, se van a llevar cinco paquetitos y cada paquete tiene 24 uñas, viene en diferentes modelos, diferentes colores, mira esta clásica, esta está súper linda, mira, me la voy a poner aquí en la uñita. Yo amo utilizar uñas porque me fascina. ¡Qué buenito! Y ese diseño no lo logra ningún pulso, déjenme decirte. No, y está espectacular ahora. Además que las manicuritas son buenísimas. Hay gente que es un poquito más, aquí lo tienen, miren esta por ejemplo que tiene fuego. Más edgy. Más fierce. Este set, recuerden, son cinco sets, pueden escoger cinco modelos diferentes, clásicos, no clásicos, como ustedes lo quieran, 24 uñas cada uno, sale en 10 dólares. ¿Qué? Cinco por 10 dólares. Dios mío, o sea, tiene un 83% de descuento, familia, eso solo aquí en Gangas al Dios. Y viene con su lima y su pega de una vez. Y ahora sí, viene el... ¡Gangazo de locura! ¡Qué? ¡Guau! Miren, esto los va a ayudar a preservar los alimentos más tiempo dentro de la nevera porque es una máquina al vacío, súper cómoda, portátil, no tiene cable, la voy a prender aquí para que la escuchen, miren cómo suena. Y sencillamente viene con estas 10 bolsas, tú colocas esto aquí y vas a sellar al vacío todos tus alimentos. ¿Usualmente cuánto cuesta? Usualmente el precio de esto, atención, porque es el gangazo de locura, es de 49 dólares, pero se los tengo en 80% descuento, tan solo 10 dólares. Vayan ya mismo a Gangas al Dios. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, shopunivision.com, tienen el código en pantalla, aprovechen estas súper ofertas y descanten conmigo, lo quiero y lo tengo, lo quiero y lo tengo, lo quiero y lo tengo. Gracias, mi money. Gracias a ustedes. Mi familia bonita despierta América, si tú sientes la barriga inflamada después de comer, te causa malestar, te causa ardor, no te cierran los pantalones o te tienes que soltar los pantalones, no te preocupes porque te tengo la solución y es el desinflate, así que entra ya a shopunivision.com, escanea el código que está en pantalla y te vas a poder llevar este súper combo de dos desinflate más el Happy Join por tan solo 59.99, estás viendo lo que pasa cuando nos excedemos, cuando comemos, pero para eso está conmigo Alejandro Chabán, como siempre. Hola, Moni, aquí estamos listos y yo quiero que ustedes vean a nuestra querida Rosy Rivera y Chiqui Baby que son fan de este maravilloso desinflate, vamos a verlo. Este producto es maravilloso porque te ayuda a tu salud intestinal y tú no te imaginas cómo vas a sentir que te deshinchas, vas a sentir tu estómago mucho mejor, vas a ir al baño mucho mejor, lograr esos objetivos que tú tanto quieres de bajar de peso. Como, pico, pruebo. Por eso me estoy tomando mi Easy Digestion y me apoya porque me deshincha, me desinflama, ya no tengo ese dolor y puedo seguir contenta, disfrutando y probando. Así es, por eso tenemos aquí el desinflate, que es un té digestivo 100% natural, no tiene azúcar y después de que usted, fíjense aquí, esto es lo que nos encanta comer, ¿verdad? Dulces, frituras, cosas que pues están llenas de carbohidratos refinados y que nos hacen sentir muy mal. ¿Qué empieza? Los gases, la acidez, el reflujo, la gastritis, te duele el estómago, te sientes inflamada. Por esa razón, para eliminar esa acidez, después de comer, usted se va a tomar una tacita de este maravilloso desinflate y fíjate que es bien fácil, porque sea con agüita caliente o también te lo puedes tomar con la limonada fría, aquí tal cual, miren, se le agrega acá a tu agüita y tienes el desinflate, te lo tomas después de comer tres veces al día y vas a ver cómo va a mejorar tu digestión con efecto del probiótico. Es delicioso y no tiene azúcar añadida. Ahora, tienes algo más extra en este combo que me encanta, que es el happy joint. Sí, señor, porque normalmente el sobrepeso, la obesidad nos causa dolores en el cuerpo, deterioro del cartílago, de la inflamación de las articulaciones, nos duelen los músculos, no podemos hacer ejercicio y a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Es como que no podemos manejar bien la bicicleta porque nos duele absolutamente todo. Por esa razón creamos el happy joints, que te tomas dos cápsulas con cualquiera de tus comidas y te va a mejorar increíblemente a mejorar tus articulaciones y eliminar ese dolor que tenemos en nuestro cuerpo. Así que te llevas hoy el dos easy digestion y un happy joints. ¿Por cuánto, mi querida Moni? Por 59.99. Así que aprovecha esta súper oferta que te va a ayudar. Vas a sentir el cambio en las articulaciones inmediatamente porque los ingredientes que tiene este producto ayudan a combatir el dolor, a tener unas articulaciones mucho más sanas. Y bueno, lo de inflarse cuando uno come es que pasa todo el tiempo. A mí me pasa que yo entro a cenar en un restaurante y a mitad me tengo que soltar siempre el botoncito y que ¡plam! Totalmente. Así que corre ya a shopunivision.com. Llévate dos desinflate, dos easy digestion de Yes You Can y tu happy joints para mejorar tus articulaciones por tan solo 59.99 y logra esos resultados. Ya llegó la primavera. Ya es momento de comenzar tu transformación y aquí tienes cómo empezar y mejorar tu digestión con el desinflate, el easy digestion de Yes You Can y el Happy Joins. Productos naturales. Así que ve ya a shopunivision.com y llévate este ofertón por 59.99. Entra ya, ahí tienes el código en pantalla y aprovecha esta súper oferta y ahora sí, seguimos nosotros con buena digestión y seguimos con Carla y Sasha. Aquí traemos también buena digestión, ¿verdad, Misacha? Claro que sí, la necesitamos. Para celebrar que ya llegó la primavera, Gangas en Dios nos trae lo que necesitas esta temporada a los mejores precios y para eso viene la experta de Gangas, Mónica Pascoloto. Yo, aquí estoy. Aquí estoy. Con color de primavera y felicidad y todo. Sí, venimos con unos descuentos súper buenos que no se pueden perder. Así que escaneen el código que ven en pantalla, siempre me equivoco de lado. Aquí está, escaneen este código y van a ir directamente a la página para comenzar sus compras. Este secador luce fabulosos. Lo quiero y lo tengo. Lo quiero y lo tengo. Voy a arrancar con eso. Miren, este secador es de la marca Cortex Beauty y da volumen, da brillo, va a secar, desenredar, levantar. Además, no sé si está, ahí se ve el infrarrojo y el infrarrojo ayuda a mantener la humedad dentro de, lo voy a volver a poner, mira cómo se prende rojito. Sí, como que poner la oscuridad. Ahí está. Como las velas de cumpleaños. Ahí está. Y tiene muy buen agarre. Mira, esto es algo que a mí me encanta. Cuando un cepillo tiene buen agarre, es perfecto. Esto te va a ayudar a quitar el frizz y el precio. Te da mucho volumen. Y te da volumen. Y lo puedes hacer súper rápido. Así es. Porque lo tengo. Normalmente, 260 dólares, pero tiene 87% de descuento. Queda en 34.99. No, está espectacular. Lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Lo quiero y lo tengo. Lo quiero y lo tengo. En realidad sí lo tengo, pero quiero otro para pegarlo. La seguridad de lo de Arges es súper importante. Y esto me encanta porque no necesita taladrar, no necesita romper la puerta. Es súper fácil de instalar. Es de la marca Google Log. Y vas a poder bloquear automáticamente tu puerta. Por ejemplo, si se te olvida cerrar a los 30 segundos, ella cierra automáticamente. Tienes que introducir solamente un código aquí en el pin que si lo ves de este lado se ilumina y vas a tener un código para bloquear. Se puede colocar también a través de Bluetooth y desbloquearlo desde tu teléfono. Y tienes C-Waze, lo que quiere decir que lo puedes conectar al sistema de toda tu casa. Súper fácil de aplicación. Normalmente cuesta 245 dólares, 76% de descuento, 59.99. Ahora sí, bailecito del ahorro. Por la seguridad bailamos. Mira, esto es un banco de energía. Súper cómodo para llevar a cualquier lugar. Tiene tres entradas. ¿Dónde está mi cámara? Aquí. Ajá. Tienen tres entradas para cargar USB o el pequeño. Y además viene de una vez con los tres cables que necesitas, incluso con el cable para el iPhone. Vienen todos los cablecitos. Esta... Me gusta porque tiene diferentes colores, me imagino, ¿o no? Viene ese azulito. Viene ese azulito, sí, negro. Ah, está bellísima. 60 dólares normalmente lo consiguen en el mercado, pero se los conseguimos para Gangas and Deals con 70% descuento, tan solo 17.99. Esto es un súper precio. Un súper precio para que nunca ande sin pilas, sin carga. Así es. Y mira que es cómodo, no es tan grande, es súper cómodo de llevar. Y ahora sí, hoy vengo regalónsísima porque tengo dos... ¡Ganas, tope de la hora! 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 ¡Cantararán! Así es. ¡La revelación! Mira qué rico. Aquí te hice un cafecito y todo para que huelas este cafecito tan sabroso. Miren, esto es una cafetera súper cómoda de la marca Hakol. Después quiero que la agarres para que sientas lo liviana que es. Es como decir una cafetera portátil, perfecta para cualquier lugar. Sí, agárrala el peso. Eso lo puedes meter en tu maleta, por ejemplo, si te vas a algún lado y te lo puedes llevar, viene con su filtro incluido, lo que hace que no tengas que comprar filtros para cafetera, su paletita para colocar el café y también cargas esa taza, es decir, te haces tu café y te vas con tu tacita lista. Bueno, si le estoy sincera, esto está obviamente lleno de café. ¿Está más pesado esto que esto? Para que se den una idea de lo liviano que es esta cafetera. Muy, pero muy liviana. Normalmente estas cafeteras que vienen en diferentes colores, cuestan 80 dólares, se los tengo con 85% de descuento en tan solo 12 dólares. ¡Gangazo de locura! Y voy con el segundo. ¡Gangazo de locura! Llegó la primavera, las alergias y uno necesita un humidificador en casa que además lo puedes utilizar con aceites esenciales. Mira la cantidad de vapor que lanza. Voy a poner aquí la manito para que vean. Así es. Te ayuda con la resequedad de los ojos, con la resequedad de la piel. Si tienes niños, por ejemplo, en la noche que tienen resequedad y están tosiendo, esto también te va a ayudar. Así que... ¿Cuánto cuesta? Normalmente el precio de esto son 60 dólares. 75% descuento se va por tan solo 15 dólares. Y recuerda que como es gangazo del ahorro son solo tres por persona. Shopunivision.com. Aprovecha estas súper ofertas. ¡Lo quiero todo! ¡Lo quiero y lo tengo! ¡Lo quiero y lo tengo! ¡Lo quiero y lo tengo! ¡Familia para celebrar la primavera que está a la vuelta de la esquina! Hoy Ganga San Dios nos trae lo que necesitas para esta temporada y lo mejor, miren, a los mejores precios y para esto está con nosotros Mónica Pascualotto. ¡Aquí estoy! Mi Jess, cargada de buenas ofertas, de buena energía para celebrar esa primavera. ¡Lista! Escanen el código que ven en pantalla y vayan directamente a la página para que puedan empezar su shopping. ¡Esto es un 5 en 1! Miren la potencia que tiene. 5 en 1, claro, porque tiene el cepillo. Este es el cepillo redondo para hacer peinado, como yo digo, para raposes. ¡Me fascina! Pero le intercambias los cabezales y puedes tener, por ejemplo, este que es paralizar, ¿verdad? Y también le puedes poner, por supuesto, estos que están súper de moda, que son los que hacen la onda. Exactamente. Viene con buen calor, tiene tres velocidades, tiene cables giratorios, o sea que no se te va a enredar. Normalmente cuesta 299 dólares, 87% de descuento. Ganga San Dios se los trae en 39.99. ¡Bailecito del ahorro! ¡Venga, porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo con ese bailecito, sino que está tan bueno, que ya se sabe. La emoción es lo que importa. Miren, esta licuadora, esto es lo máximo, es de la marca primero Calphalon, lo que quiere decir que es de una súper buena marca, viene con pantalla digital. Además, pueden seleccionar, mira, salsa, por ejemplo, frozen drinks, tú escoges el sistema que quieras utilizar, también lo puedes utilizar manual. ¡Miren la potencia que tiene! ¡Escuchen esto! ¡No me asustan! ¿Hay descuento especial para ti? ¡Ay, esto en cuanto está! No tengo en la cocina licuadora. ¡No tienes! ¡No! ¡Está oxidada! ¿En cuanto le queda? ¿Tú qué cosa sabes de cocina? 229 dólares normalmente, 78% descuento, tan solo 49.99. Pónmela ahí, pónmela ahí y me la descuenta ahorita del cheque, es que no tengo, no tengo en la cocina. Me la descuenta en el cheque, por favor. Gracias, Moni. Gracias. Ustedes, si la quieren, ya lo saben, ahí está el código en pantalla. Miren esta bandolera, qué maravilla, es súper versátil, práctica. Miren los colores que tiene, es elegante, es de la marca Malibu Sky y tiene todo lo que uno necesita. Está hecha de cuero vegano, miren, tiene este bolsillito en la parte delantera, súper cómodo. Yo lo tengo aquí vacío para que ustedes vean la capacidad, es correcto, miren. Y además tiene muy buena capacidad en el bolsillo interno. La tira es ajustable, viene en color marrón, topo oscuro, oliva, coñac, azul, pizarra, nena, cálida, voy con el precio, atención, 88 dólares normalmente, 77% descuento, tan solo 19.99. ¡No! ¡Solo está regaladísimo! Hoy vengo regalada, miren esto, miren estas perlas. Yo te iba a decir que qué bonitos sus joyares. Todo esto viene en este paquete de la marca Savi, sí es de acero inoxidable, bañado en oro, 18 quilates, las perlas son originales, incluye tres collares, un dije, dos pulsos, dos pulseras y este par de zarcillos. Todo en esta bolsita mágica que se cierra, mira esto, y la puedes llevar. Normalmente 250 dólares, escuchen esto, 90% descuento, mi gente linda, 25 dólares por todo esto. No puede ser, es un tap, pero regalado. ¡Bailecito del ahorro! Ahora véngase para acá porque llegó. 25 dólares por todo eso, perlas y bañado en oro. Así es, ¡el gangazo! El gangazo de locura son estos audífonos de la marca Soundband, están súper cómodos, los puedes colocar, son resistentes al aire, tienen horas de reproducción con una carga, además el estucho está diseñado con un material súper resistente, puedes utilizarlo también para recibir tus llamadas, oír música, tienen modo para adelantar, para retrasar, para pausar tu música, vienen diferentes colores, rosa, blanco, negro, y atención, atención, porque esto es el gangazo de locura, lo que quiere decir que es un súper ahorro. Normalmente, 50 dólares, normalmente, 80% descuento, tan solo 10 dólares. ¿Qué? 10 dólares. Es un gangazo. Tres por persona. Es una prueba de agua, me dijiste, ¿no? Es una prueba de agua, ya lo saben, el código lo tienen ahí en pantalla, shopunivision.com, aprovechen de estas súper ofertas, que están de los... Te pasaste, te pasaste, amiga. Yo lo sé, yo lo sé.